Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación. Bueno, yo estoy aquí sentada no porque sea una especialista en el siglo XVIII, sino porque hace unos meses hice una nota para el suplemento en el de trabajo para el Dominical del Comercio sobre la perrocholi. Una nota en la que menciono en un estudio que ha hecho Iliana. Y bueno, yo voy a ser su telonera porque la que tiene más y mejores cosas que decir es ella, porque su estudio es muy interesante y el libro ya no es fácil de conseguirlo, lo conseguí en la Biblioteca de la PUC. Uno de los motivos por los que hice la nota, porque los que en el equipo decidimos hacer la nota sobre la perrocholi, era porque escuchamos un día almorzando a alguien que, no escucho conversaciones a veces otros meses, no, alguien que se refería a la perrocholi. No es tan difícil escucharlo el día que estábamos en el centro de Lima y había mucho, creo que ese día había un paseo escolar o algo, ¿no? Y alguien se refirió a la perrocholi como una prostituta. Y mi jefe volteó y dijo, ella era prostituta. Claro, mi jefe no tenía vela en el entierro, pero volteó a decir ella era prostituta, que evidentemente no lo era. Entonces, empezamos a hablar sobre, además de lo mal que nos enseñan historias en los colegios, cómo se perpetúan ciertas imágenes equivocadas de ciertas figuras, en general no solamente de la perrocholi, sino, digamos, hay historias que pasan como ciertas. Por ejemplo, no sé, que Alfonso Sudarte se tiró del morro de Ariga con su caballo. De verdad, creo que no hay pruebas de eso y ha pasado en la historia como un hecho fáctico, ¿no? En todo caso, podía pasar como un hecho que se dice, que pudo pasar, pero ha pasado como, está en los libros de historia y así salimos del colegio, pensando que se tiró con el caballo del morro. O más que pensando, segurísimos de eso. Entonces, así también hay mucha gente que se refiere a Micaela Villegas como la perrocholi, la perrocholi son a prostituta, entonces es una prostituta. ¿En qué momento empezó a sonar a prostituta la perrocholi? Bueno, yo, bueno, desde que tengo uso de razón, esa era la historia que me contaba en el colegio, ¿no? Tuvo que pasar veinte años de mi vida para enterarme que no era una prostituta en la universidad. Felizmente, en algún momento, en alguna clase, salió el tema y, bueno, claro, no es un tema que salga todos los días. Digamos que lo mal contada que está la historia en el Perú no es un tema que salga todos los días en el periódico y no es un tema del que se hable recurrentemente. Los problemas que tenemos en la educación son muchísimos y se abordan desde diferentes puntos. Y bueno, nosotros, desde la calidad de suplemento cultural que tenemos, yo trabajo en el dominical del comercio, como yo les dije, decidimos abordar el tema no tanto para, mejor dicho, con el motivo de desmitificar la imagen de La Perricholi, por un lado, de Micaela Villegas. Y por otro lado, porque la historia del Perú es muy injusta con las mujeres. Es muy injusta en la medida en que las invisibiliza, no les da el protagonismo, no les reconoce el protagonismo que tuvieron en un momento. y también no se enseña adecuadamente las cosas que hicieron o que lograron las mujeres en un momento. Por ejemplo, yo siempre repito esto, a mí en el colegio no me enseñaron en qué momento las mujeres podíamos empezar a votar. Y eso es de que también uno crezca teniendo como que las cosas se dieron por sentado por gracia divina, ¿no? Y yo creo que eso está mal. En mi caso especialmente me pareció terrible que viniendo de un colegio de mujeres no me enseñaran, en mi colegio en particular de mujeres, en qué momento las mujeres adquirimos el derecho al voto y todo lo que significó adquirir el derecho al voto. Entonces, con ese espíritu fue que abordamos el tema, la historia de Micaela Villegas, con el espíritu de contribuir un poco a la difusión. Digamos, el suplemento en el que trabajo ya no solamente se puede leer comprando un impreso, también se puede leer en la web. Entonces, la información puede llegar, tratamos de presentarlo de una forma amigable, la que lo acompañamos con una ilustración renovada, colores, de Micaela Villegas. Y la nota fue bastante leída, felizmente. Y digo felizmente porque estoy segura de que mucha gente se sorprendió al leerlo, al leerla, mejor dicho, de conocer la verdadera imagen de Micaela Villegas, ¿no? De una empresaria teatral, de una mujer que al menos públicamente no lloró la partida de su amado Virrey Amat, como nos han hecho creer, y que fue mucho más que el amante de Virrey Amat, ¿no? Si bien la historia de Micaela Villegas nos llega, pues, a la mayoría de nosotros nos llegó a través de Ricardo Palma, es un error considerar que lo que escribió Ricardo Palma en su momento era un artículo historiográfico, porque no lo era. Las tradiciones no son artículos de un historiador riguroso y tal, porque no era el propósito de Palma el escribirlas. Entonces, ¿en qué momento? Eso sí me parecería simpático, no pude averiguarlo en el momento de hacer la nota, pero las personas con las que conversé para hacer esa nota compartían mi duda de en qué momento las tradiciones de Palma empezaron a tomarse como documentos historiográficos rigurosos que retrataban la historia del Perú con puntos y comas, ¿no? Entonces, cuando el espíritu era otro. Entonces, ahí queda la duda, ¿no? ¿En qué momento? No sé, tal vez Liliana tenga alguna aproximación a ese tema, no lo sé. Entonces, esto alimentó la ficción y las ficciones posteriores, porque después de Ricardo Palma no han sido pocos los autores que le han dedicado a Micaela Villegas su tiempo al escribir obras de teatro, al escribir algún ensayo, al escribir una historia. Entonces, las discusiones empiezan a darse cuando, si no me equivoco, fue Salazar Bondi quien dijo que Palma se había equivocado porque Micaela Villegas no había nacido, donde Palma dijo que había nacido. La Vale, La Vale fue el primer biógrafo de la tradición. Y Alberto Sánchez, ¿no? Alberto Sánchez continuó la leyenda de Ricardo Palma, como en Globo, hay candidatos y muchos más. Vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, mientras se iban escribiendo nuevas cosas sobre ella en ficción, en el ensayo, empezaban los debates, empezaban los debates de dónde nació, de cuál era su procedencia, de cuál fue su educación. Y hemos llegado al siglo, se llegó al siglo XX, perdón, hemos llegado al siglo XXI, me equivoqué decirlo. Hemos llegado al siglo XXI con una imagen un poco distorsionada de lo que fue en realidad esta mujer, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me gustó de la investigación que, de la mini investigación que pude hacer, es que descubrí el papel importante que ella había tenido en el círculo artístico de la época. Ella empezó como una actriz, y terminó siendo una empresaria. Terminó siendo una empresaria y sabemos que en el siglo XVIII que una mujer se empodere y tenga, sea propietaria de un lugar, de un corralón, como se llamaba en esos momentos, no era fácil y tampoco era bien visto, ¿no? Si hay algo en lo que no ha cambiado la sociedad limeña desde entonces hasta ahora es que sigue siendo muy hipócrita. Pero en ese momento era mucho más cucufata, mucho más escandalizada, mucho más con ciertas cosas y, bueno, evidentemente la relación entre Micaela Villegas y el virrey dio no solamente para el chisme, dio también para las historias de ficción que ya conocemos de las que a las que ya me referí. Entonces, yo creo que si la figura de Micaela Villegas ha llegado tan mal contada a nuestros días o asumiendo que es una cosa que no es, es porque en el fondo la sociedad no ha cambiado y nos sigue siendo más fácil o más, tiene más sabor hablar de una mujer que tuvo que prostituirse para lograr el éxito que hablar de una mujer que salió adelante con su trabajo, con su esfuerzo, que fue una buena negocianta, que pudo, que compró un molino, luego lo vendió mientras tenía el corralón e impulsó de alguna forma las artes en la capital. ¿Por qué nos es tan difícil hablar de eso? Por lo mismo que nos es tan difícil hablar ahora de reconocer privilegios, reconocer que seguimos viviendo en una sociedad machista y reconocer los privilegios que tienen los hombres en esa sociedad machista. O sea, digamos, nos es tan difícil hablar de esas cosas porque rompemos ciertos paradigmas. Imagínense, siglo XXI, hace tres siglos, era mucho más complicado. Es una pena que para algunas cosas la sociedad haya avanzado tan poco, pero para otras, digamos, tenemos la oportunidad de hablar de una nueva figura, de darle un nuevo rostro a Micaela Villegas. Yo creo que el trabajo que hizo este año al Noso Cueto con la Perruccioli fue muy importante. No sé si han leído la novela, se los recomiendo, es bastante buena. A mí me gustó. Y bueno, si en algún momento pueden encontrar el artículo que escribió Iliana en el libro, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero si... Ahí está, ahí tiene ese libro. Ahorita Iliana nos va a decir el nombre del libro en el que está el artículo que yo les menciono porque me pareció un artículo realmente esclarecedor y me gustaría hacerte una pregunta que no pude hacerte en ese momento porque te escribí y no tuve suerte de ubicarte. Pero, ¿qué fue lo que hizo que te enfoques en la figura de Micaela Villegas? Porque me pareció muy curioso que la mayoría de personas que se han dedicado a estudiar su figura son hombres. Entonces, quería saber cómo habías entrado tú al mundo de la Perruccioli. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible y concisa porque les quiero contar varias cosas de la vida de ella. Y sobre tu pregunta, en realidad este trabajo, que ahí tengo los dos libros justamente, empezaron cuando yo era bachiller, hace 15 años, se trató entre un grupo de universitarios bachilleres de la Católica de hacer un libro sobre el Virrey Amat y su tiempo, de todo lo que involucraba el tiempo del Virrey Amat. Entonces, éramos un grupo de siete estudiantes que estábamos ya egresando casi y nos preguntaron qué tema queríamos hacer. Y como a mí siempre me gustaban los temas que decían algo nuevo, rompían un esquema. Y además tenía que ir al archivo. Yo era muy archivo. En realidad, iba bastante al archivo. Yo escogí ese tema simplemente por una cuestión de azar, prácticamente. Ahora que la anécdota de esto es que cuando yo estuve un año investigando en el archivo más y mi entrega se demoraba un poco. Entonces, ya habían entregado todos y yo estaba, no, todavía entregaba. Entonces, el coordinador me dijo, Milana, por favor, ¿qué pasa? Digo, le voy a entregar. Y cuando le entrego, me dice, es el director del proyecto, lee el trabajo que era de 80 páginas, prácticamente. Era como un librito, ¿no? Dentro del libro. Entonces, me dicen, eso es fantástico. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el Virrey Amat? Solo hablas de mi cabello y el Virrey Amat no está. Y yo le digo, bueno, es que es el histórico. Me lo olvidé. En realidad, aproveché de hacer en ese momento una suerte de biografía, un acercamiento a las particularidades propias de esta persona e incluso ingresar un poquito de su psicología en la medida que se podía ir dentro del contexto. Empezando desde su nacimiento, empezando desde las discusiones que habían acerca de su origen y su procedencia social. Y terminando hasta que fallece, con la escuela de bienes, todo, todo, todo. Entonces, realmente es un trabajo que me sorprendió porque yo me fui publicada con ella y los archivos durante un año y pico sin saberlo. La realidad fue casualidad. Y esto, que ya no lo tomó hace 15 años, y claro, como se celebra este año el bicentenario, y dicho sea de paso, estamos a dos días de cumplir realmente, en realidad, el nacimiento, el de Micaela Lieles, ¿no? ¿No? Que ocurre en el 28 de septiembre del año 1646, justamente. Entonces, sí, pues, tengo mucho gusto de compartir algo de lo que escribí hace muchos años, porque ahora estoy involucrada en otras investigaciones. Y en verdad, sí me hubiera gustado continuar este trabajo, ¿no? Yo creo que la literatura es muy importante, la literatura, la imaginación, lo que hizo Ricardo Palma, las tradiciones. El tema es que se tomó a pie juntillas lo que Ricardo Palma había escrito, ¿no? Entonces, por ahí que la historia, ¿no? Aguardaba su momento silenciosa para decirlo, ¿no? Decir algunas cosas que nos habían dicho. Y sí, casi es una verdad, casi centenario, ¿no? Se han ocupado muchos historiadores, es un tema con los literatos. Y bueno, yo he preparado acá una sinopsis de la biografía a manera de un relato por partes como una epístola, ¿no? Que he tratado de recrear para poner un poco más en literatura quizá una historia que ya podría ser historia en base a fuentes, ¿no? Pero quizá que te muestran un personaje ya no anecdótico, ¿no? Se me ha puesto más real. María Micaela Villegas y Octava de Mendoza, 1748-1819. De la leyenda en la historia, memoria biográfica, pasajes breves en los 200 años de su fallecimiento. Bien, voy a leer lo que Raúl Borra Farnechea, ¿no es cierto? La historia de Micaela Villegas, ella empieza a ser conocida en nuestro medio, en realidad hacia mediados del siglo XIX, cuando el Perú se hace independiente y llegan aquí viajeros extranjeros y recogen una serie de libelos, epístolas, versos, romancillos, que habían quedado circulando o estaban impresos, ¿no? a partir de la salida del Virrey Amat del Perú en el año de 1776, cuando regresó a España. Entonces, hacia 1860, ¿no? Nutrido de una cantidad de panfletos que circularon en aquel entonces y estos relatos de viajeros y con su profusa imaginación y genio particular, Ricardo Palma da inicio a la leyenda de Micaela Villegas, ¿no? En sus tradiciones peruanas. Aquí dedica todo un capítulo entero, titulado Las genialidades de la Perricholi, en donde básicamente nos habla del origen y de la procedencia de ella, ¿no? Ricardo Palma hace a Micaela Villegas, provinciana, la hace oriunda del pueblo de Tomaiquichua. Es un pueblo que queda en las afueras de la ciudad de León de Huánuco. Asimismo, coloca el nacimiento de ella en el año de 1739. Ella sería entonces hija de padres muy humildes, unos padres campesinos, humildes y desconocidos. Hasta basado en un romancillo también que circulaba por la época, Ricardo Palma lo transcribe, ¿no? Y también basado en Diesel, algunas entrevistas que tuvo con alguien que era muy anciano, ¿no? Incluso ya modela el físico de Micaela Villegas, cómo era ella, ¿no es cierto? Considerando su origen. Y así tenemos en la descripción, de cuerpo pequeño y algo grueso, sus movimientos eran llenos de vivacidad, su rostro oval y de un moreno pálido. Luzían las bocas cacarañas u hoyitos de viruela que ella disimulaba diestramente con los primores del tocador. Sus ojos eran pequeños, negros como el choroque, y animalísimos, profusa su cabellera y sus pies y manos microscópicos. Su nariz nada tenía de bien formada, pues eran de las que los criollos llamamos ñatas. Un bonarcillo sobre el labio superior hacía irresistible la boca, que era un poco abultada, en la que ostentaba tientes menudos y con el brillo y limpieza de marfil. Cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno trugente. Con tal mezcla de perfecciones e incorrecciones podía pasar hoy mismo por bien laminada o buena y moza. Entonces, cuando uno va al pueblo de Tomaiquichua, la leyenda siempre es bien encantadora. Curiosamente me cuentan de que hay una guía turista que nos invita al Chirimoyo y a la casa de Micaela. Es una foto para hacerlo visible. El siguiente, por favor. Aquí están algunos de los nivelos difamatorios y romancillos del cual Ricardo Palma se nutre. Porque sabemos que Ricardo Palma, en verdad, es un escritor que se basa mucho en documentos. Pero en este caso, no en documentos, a ver, notariales, no en documentos judiciales, sino en testimonios y sátiras. Como menciono aquí, el drama de las palanganas, veteranos y bisoño, que es quizá el más famoso que existió. Porque es aquel que va a difundirse en la ciudad de Lima rápidamente, apenas el virrey Amat deja el país. Y es una ponzoñosa, digamos, sátira difamatoria de cien páginas, que lo acusan de su ventilada relación con la Perricholi, de sus escandalosas apariciones y, sobre todo, de su enemistad con los jesuitas. Era un, digamos, un nivelo anónimo. Así también circulaban en Lima otros textos, como el Testamento de Amat, conversación entre Guaracuo y Chompa, actrices de domiastátira y diálogo entre la culebra y ráscate con vidrio. Había un romancillo también que hablaba de los lamentos y suspiros de la Perricholi por la ausencia de su amante y señor don Manuel de Amat a los reinos de España. ¿Qué se te referías a eso cuando mencionabas? Que en realidad en la imaginación, en el concepto colectivo queda esto, porque Ricardo Palma lo transcribe enteramente y luego lo voy a enseñar. Que a la salida del rey Amat ella se sumió prácticamente en la oración y dado como una niña mimada que lo tenía todo a través de él, a través de los representantes del rey en el Perú, una persona la más importante que había y cuando él se va, ella se queda totalmente desprotegida y bueno, se dedica a la oración y etcétera, etcétera. Ella está muy desconsolada porque no es nada así. Es parte de todo este imaginario, de esta relación. Bien, que Ricardo Palma en verdad con brillantez literaria imprime para no ser olvidada. Así que es el sello de la literatura. A ver, continuamos por favor. Entonces, ante esto, la historia responde. Acá tenemos lo que Porras Arnechea, hacia 1940, dijo respecto a cómo se había conocido Micaela Villegas y a lo que él como historiador de fuentes, de primera mano, documentales, estaba investigando y estaba descubriendo acerca de ella junto con otros investigadores. Y dice, los biógrafos de Micaela Villegas, criollos y extranjeros, se han ocupado más de la novela o de la leyenda de la Perricholi que de su auténtica historia. La leyenda amada por el pueblo es, por felicidad, más fuerte y duradera que la historia. Pero ésta se recoge obstinada y silenciosa en los papeles viejos, esperando la hora lejana del desquite y de las rectificaciones documentales. ¿No es cierto? Entonces, los datos concretos son los siguientes. Hacia 1928, Echeverría Mautua, un investigador, encontró el testamento de la Perricholi, en el cual declaraba su origen limeño. ¿No es cierto? Esto ocurrió ante el escribano Antonio Cobian, cuando ella testa el 20 de marzo de 1819, dos meses antes de su fallecimiento. Después, tenemos otra fecha importante, en 1943. Justamente, Luis Antonio Iriguren y, el mismo que leo, Raúl Porras Arnichea, descubren ambos, cada uno separado del otro. Es como una coincidencia. La partida del bautismo de Micaela, asentada en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima. Que, ya esto es definitivo, ¿no es cierto? El origen limeño está aquí patente y, además, corrían los infolios de los españoles. Y de esto advierte Porras Arnichea, perdón, que se trataba entonces ella de una hija de padres blancos, porque corrían los infolios de los blancos, no de aquellos indígenas de mestijos. Entonces, aquí hay una evidencia clarísima. El padre de Micaela, como se testifica aquí en este documento, era el arequipeño capitán Joseph de Villegas. Y la madre era una joven limeña, doña Teresa Hurtado de Mendoza. Por favor, la siguiente lámina. Aquí tenemos una especie de, bueno, es una fotocopia de esta partida autismal. El tema acá es que estas revelaciones que se van publicando se van haciendo paralelamente a un entusiasmo creciente de la literatura por reproducir el modelo de Ricardo Palma. O sea que es como una suerte de guerra interna entre historiadores y literatos durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, aún a pesar de estos descubrimientos, todavía la leyenda se resiste y, por ejemplo, Manuel Moncloa en su diccionario, Luis Alberto Sánchez en su obra magnífica que hace sobre también el tema, Antenor del Pozo y García Calderón, todavía afianzaron aún más la leyenda, paralelamente a todos estos avances de historia, como dando la espalda a lo que ya se estaba mostrando. Y bueno, es un enfrentamiento, ¿no es cierto? Y ahí hay como una especie de vacío, ¿no? Entonces, es la primera mitad del siglo XX, ¿no? No existe todavía un trabajo concienzudo sobre el tema, pero sí acercamientos históricos, ¿no? Bueno, con esas pruebas sobre el origen de Micaela Villegas, que no es provinciano, sino es limeño, y su procedencia social, ¿no es cierto?, que era, pues, hija de sus padres, yo me voy a permitir iniciar aquí una memoria ya no tan explicativa, sino lo más rápida y pronta posible para no ocupar tanto tiempo, porque hay muchas cosas que contar. Entonces, si me permite la siguiente lámina, por favor, vamos a empezar. Yo he dividido esto en tres partes, la vida de Micaela Villegas. Pienso que hay que dividirla bien en tres partes. Primero, es una infancia que marca mucho la personalidad y los anhelos de Micaela Villegas. Segundo, es una juventud que está marcada, ¿no es cierto?, por el encuentro con el Virrey Amat y por el ingreso, ¿no es cierto?, un poco antes en la comedia y en el canto. Profesión a la que se dedicó y destacó sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego, una tercera etapa, que es cuando ya el Virrey Amat no está presente, se va del país, pero ella ya tiene aquí otras ideas y se diversifica, ¿no es cierto?, y tiene otros amores, y tiene otra hija, y además de eso compra una casa grande, la gran casa de la Alameda, que para nada fue un regalo del Virrey Amat, ahora vamos a ver eso, y también inicia su etapa como empresaria, nada menos y nada más como regenta del Coliseo de Comedias. Entonces, aquí, en la infancia, en el solar grande, voy a leer una pequeña memoria, yo intento ahora hacer una historia como al revés, ¿no?, o sea, algo como un poquito, una epístola dirigiéndome hacia ella, pero basado en lo que es la historia, ¿no? Naciste en la primavera de 1748, en una casa dentro del perímetro de la ciudad de Lima, conocida por todos como el solar grande, en la calle de Puno, en lo que hoy sería el Jirón Ayacucho. Esta casa resaltaba por su gran tamaño, de casi poco menos que un solar, o lo que hoy diríamos una cuadra. De frente amplio e inconfundible, tus padres, el capitán Joseph de Villegas, y tu madre, doña Teresa Hurtado de Mendoza, habían llegado a esta morada luego de contraer nupcias en la parroquia del Sagrario. Tu madre era muy joven cuando naciste, pero tu padre ya era un hombre maduro y viudo que bordeaba a los 45 años y que tenía a cuestas seis niños varones. Si podemos mostrar, por favor, la siguiente lámina. Esta es una reconstrucción del prolífico Joseph Villegas, el padre de Micaela. Y sigue leyendo seis hijos de los hijos del padre con otra primera esposa, y con la madre de Micaela que tuvo siete hijos más. Entonces es una familia muy numerosa. Será por eso que necesitó vivir en esta casa grande. Y seis hijos del matrimonio con María Micaela de Goddard. Si vemos acá, la primera esposa del padre de Micaela Villegas, el capitán Joseph Villegas, se llamaba María Micaela de Goddard, de nacionalidad inglesa, quien falleció en el alumbramiento de su sexto hijo. Seis años de viudez fueron suficientes para rehacer su vida al lado de tu madre. Pero sin duda eras tú, ella fue, la primera hija mujer, o sea, la hija mayor del matrimonio segundo. Y no escatimó en llamarte también María Micaela, quizá honrando la memoria de aquella esposa a quien él mismo declaró haber amado tanto en vida. Y esto está en documentos. No tuviste un origen humilde, como cuenta la leyenda, pero tampoco tuviste una infancia afortunada. Naciste en esta casa grande, pero derruida, a causa del terremoto que había devastado la ciudad entera en 1746, dos años antes que tú nacieras. En esta casa naciste y seguramente viviste al lado de tus medios hermanos que aún eran jóvenes y que se, digamos, acogieron al nuevo hogar familiar bajo el abrigo de tu madre, ¿no?, doña Teresa. Y muy pronto fueron naciendo uno a uno los seis hermanos más. No cabe duda que la huyanda y la alegría no faltó en este hogar, aunque sí mucha carestía económica. Semejante prole, todos bajo el coste de un padre cada vez más entrado en años y con escasos recursos. Los efectos del terremoto eran todavía visibles en la ciudad. De las 3.000 casas que componían las 140 islas o manzanas que se encerraban dentro de las murallas, apenas 20 se mantuvieron en columnes a los embates de este desastre. El solar grande no había sido la excepción. Tus primeros años de vida transcurrieron, pues, en esta casa derruida, en medio de los infructuosos esfuerzos de tu padre por reconstruirla, negociando con el monasterio de Santa Clara, propietario del inmueble, y mantener a una familia cada vez más numerosa, hasta que llegó aquel día de 1758, cuando toda la familia fue despojada de la casa que servía de morada. Tu padre, quien había suscrito un convenio de reparación y compra de la casa a cambio de cuotas anuales a favor del monasterio de Santa Clara, ¿no es cierto?, que era el propietario de esta casa, no logró tal cometido, y aún peor, pronto se declaró en la insolvencia total. Así, con 200 pesos en el bolsillo que el monasterio vino a bien darle por los costos del desalojo, su padre se despedía de esta propiedad y de la posibilidad de generar más ingresos. Te consulto esto porque ya es imposible descubrirlo en los archivos. ¿A dónde fueron a vivir entonces? Puedo intuir que este hecho, sin duda, te debió haber marcado mucho, pues tu vida en adelante no mostró sino una increíble voluntad de sostener a los tuyos y aún más de recuperar y multiplicarlo por diez, todo aquello que alguna vez consideraste que era perdido. Es casi seguro que esta situación difícil en la cual se quedaron sin casa te empujó a trabajar desde muy temprano, ya tenías diez años, en el oficio de cómica. Oficio no bien visto para la época porque deshonraba el honor de una mujer pero para lo cual quizá ya habías descubierto seguramente algunas cualidades. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Los años de teatro, ¿no? Aquí es cuando ya es un documento en realidad se puede leer cuando el padre de Micaela Villegas, capitán Joseph Villegas, se declara en insolvencia total y simplemente no puede costear los costes de la construcción y del nuevo precio puesto sobre el alquilero o la renta del mismo y es expulsado, es simplemente desalojado de la casa, ¿no? Bien, el siguiente, por favor. la segunda fase de Micaela Villegas, ¿no es cierto? De los diez años hasta los catorce años Micaela está trabajando como cómica, seguramente en algún lugar que no sea todavía el coliseo porque justamente el mismo año de 1658 cuando el padre se declara en insolvencia y toda la familia está fuera de la casa, en ese mismo año el coliseo de comedias había también se había declarado en decadencia total debido a la ausencia del público para los espectáculos, ¿no? Y no era para menos porque seguramente las familias estaban más ocupadas con la emergencia de sus casas que con el gasto extra que generaría un momento de diversión, ¿no? Hay que notar que el coliseo de comedias existió desde el siglo XVII pero en ese momento del terremoto y los efectos del mismo que fueron devastadores sabremos todos que este terremoto fue el más fuerte que tuvo en la historia peruana y que destruyó casi todo Lima entonces el coliseo de comedias estaba como una era una necesidad muy secundaria estaba cerrado bien pero hacia el año de 1761 el virrey Amat llegó al Perú y dentro de los planes de reformas borbónicas y dentro del gusto propio que él tenía le dio mucho impulso el coliseo de comedias el coliseo apenas llegó él abrió sus puertas nuevamente y se reanimaron los espectáculos ¿no? siendo el virrey un asiduo según los documentos que se revisan un asiduo concurrente a las veladas de comedia una de las tantas noches que asistió el virrey cuando se presentó la comedia dramática de Calderón el mayor monstruo los celos velada en la cual se cantó la tirana una tonada de moda en ese entonces y que está registrado esa asistencia del virrey fue una de esas veladas probablemente ese mismo año que el virrey conoció a Micaela que para ese entonces ya había conseguido un espacio en esas funciones desempeñándose en un papel secundario bajo las órdenes del reconocido maestro de música Bartolomé Massa entonces esto sí digamos no está en ningún documento en el momento del encuentro ¿no? pero sí hay sobradas evidencias que claro el virrey y Micaela definitivamente se conocieron en una de estas veladas y fueron amantes ¿no? eso sí fueron fueron pareja ella tenía ojo ella tenía 15 años ¿sí? y él tenía 60 años probablemente ¿no es cierto? en este en este segundo periodo la a ver son dos cosas es cierto que el apoyo del virrey Amat le dio a Micaela un gran input ¿no es cierto? eso es definitivamente cierto los años de teatro fueron suyos ¿no? el ascenso vertiginoso gracias al apoyo condicional del virrey Amat pero también y sobre todo debido a el talento que ella tenía en escena ¿no? porque de nada valía que un virrey aplaudiera y que todo el público que era la clase alta limeña y que también era la clase baja todos asistían al teatro de pronto vieran y comenzaran a escucharla a decir ella no canta bien ella no divierte incluso hay testimonios en donde la élite se siente envidiosa y dispara contra Micaela en escritos en nivelos ¿no es cierto? donde dice es insoportable porque es muy excéntrico esta relación que están aquí que el caramelo por acá que se sienten las rodillas que pasea y ella es muy excéntrica además todo esto lo ventila públicamente y se siente un poco envidiosa esta élite de que un virrey ¿no es cierto? de esta categoría ¿no es cierto? le rende a pleitesía a una mujer que no consideraban de su clase social ¿no? no obstante no obstante este sin embargo ni sus más encarnizados detractores negaron las cualidades histriónicas al afirmar y esto lo cito porque se hace escrito en documentos que Micaela Villegas diviertes con tu canto sobradamente y con tu representado con bastante regularidad y que la presencia de ella era indispensable para el éxito de las funciones teatrales de aquellos años es decir tenía un talento innato y era ella la primera actriz en escena cantaba y representaba obras enteras una gran memoria que tenía y además toda una suerte de gracia para la actuación bien entonces es en esta época que Micaela que Micaela y el rey Amat tienen un niño el pequeño Manuel Amat y Villegas y pues nada cuando el rey Amat sale del país en el año 76 el niño queda al abrigo de su madre y crianza de ella y ella le da una educación al estilo de las familias aristocráticas lo manda a estudiar a Europa a Madrid y a Londres las primeras letras tal como lo hacían las familias aristocráticas de niñas y de regreso quería casarlo con una mujer hija de una familia seguramente rica ¿no? pero pues no cuando él regresa se enamora de una modesta criada que servía en la casa y le hace promesa de matrimonio déjenme ver el nombre ella se llama este María Leiva y Leiva y Micaela no puedo soportar eso estamos hablando ya un tiempo después porque es pequeño ahora el niño pero estamos hablando después cuando ella voy a contar en su tercera etapa es empresaria hace dinero tiene esa casa grande y todo pero en verdad sí destaca esa urgencia por pertenecer estar ¿no es cierto? y ser de esta élite de todas maneras comportarse como por lo menos entonces él se enamora de esta de esta cría de la casa y Micaela según lo han escrito otros historiadores yo no he digamos investigado sobre eso no que lo he recogido por ejemplo otros historiadores que han contado sobre ello como León y León Durán ¿no? él se resiste a desistir de este noviazgo y Micaela simplemente lo encierra lo hace encerrar en la cárcel acusándolo de haber embarazado a la joven ¿no? y en plena cárcel lo caza ¿no es cierto? lo caza con mi hija y después el infeliz ya tiene que formalizar el matrimonio ¿no? con otra con perdón lo caza con la hija de una familia que tenía caleza ¿no? entonces y que vivía en una calle rica ¿no? y después ya tiene que formalizar el matrimonio con esta otra joven entonces es así su historia ¿no? yo no he llegado a publicar el testamento de Manuel de Amad y Villeras pero él cuando joven y ya cuando avanza la edad es una persona que tiene después muchos problemas emocionales ¿no? por Dios sabe qué razones ¿no? y tiene dos testamentos y anula uno y cambia el otro y que le obligan y que lo torturan es decir creo que su vida fue un poco un poco torturante en realidad Micaela tenía un carácter muy dominante eso sí definitivamente bien entonces aquí este esa es la la época de el cenit de su carrera cuando ella está entre los 20 y los 24 años ¿no? y ya incluso en esta época logra adquirir y eso lo quiero dejar aquí bien claro una propiedad modesta en la calle del huevo se llama así la calle del huevo la calle del huevo según Porra Rarnichea era una calle innombrable era una calle de baja reputación donde sí vivían los cómicos y esto no era bien visto por la sociedad entonces entonces primero se le ve a ella viviendo alquilando una casa en conjunto con otros cómicos pero luego ella compra es una modesta inversión de 4.000 y un poco más de pesos en una casa más cómoda para que donde vive ella con su madre su media hermana perdón su hermana Josefa y su medio hermano Baltazar ¿no? su medio hermano de parte del padre porque acuérdense ustedes que eran 5 hermanos más 7 eran 12 en total ¿no? eran una prole ¿no? entonces este y esta es la casa que tiene durante el tiempo de los amoríos con el Virrey Amat esa es la única casa que digamos importante que tiene y también tenía en esa casa ya el servicio de 7 esclavos lo cual me llamó la atención ¿no? para su servicio bien entonces este bien a la partida del Virrey Amat por favor la siguiente lámina a la partida del Virrey Amat como comento hay una serie de contraataques de la sociedad limeña ¿no? no estando aquí el Virrey sino cuando sale ya del país al día siguiente comienza a contraatacar la elite limeña y los panfletos y los nivelos destacando esta relación yendo realmente al ataque en contra de estas escandalosas apariciones del Virrey y la Micaela y entre ellos figura exactamente un romancillo que lo transcribe Ricardo Palma en las generalidades de la Perricholli en las tradiciones peruanas yo no he copiado todo acá porque en realidad tiene como seis párrafos pero vamos solamente por ahí ¿no? ¿qué es lo que ella esto es parte de la leyenda cuando el Virrey Amat se va del país Micaela Villegas se queda llorando se queda triste lloren las ninfas todas del coliseo que Apolo se retira de los festejos aquel grande caudillo del galanteo que al Dios de los amores ofrece inciensos mirad si con justicia yo me lamento que tutelar no tiene a nuestros huertos no gozarán las flores verdes recreos por faltar el cultivo del jardinero ay yo fijé la rueda de sus afectos y otras fueron pavesas de sus incendios ya no habrá miraflores ni más paseos en que Júpiter quiso ser mi escudero más hay de mi infelices que hago recuerdo de glorias que han pasado a ser tormento negras sombras rodean mis pensamientos cual cometa que anuncia tristes sucesos y así el romancío es espectacular pero habla de Micaela Villegas llorando a la partida del virrey pero veamos que había pasado en realidad aquí a ver por favor la siguiente lámina nuevos amores en realidad cuando el virrey Amat se va Micaela Villegas tenía 28 años y el virrey bueno así ya cumplió 75 años la relación de ellos termina el niño queda en manos de la madre en crianza de la madre y Micaela a los pocos meses previos a la partida del virrey da a luz una niña una niña que se va a llamar Manuela pero Manuela de Armentaris y Villegas ella va a ser hija ¿no es cierto? de Martín de Armendaris coronel de Atacama y San Juan de Lucanas Martín de Armendaris era un navarro joven del cual aparentemente ella sí me parece por los datos que puedo colegir se enamora ¿no? y que apenas digamos a ver sale el virrey antes de que él saliera ¿no es cierto? él ya está preparando su viaje a San Juan de Lucanas ¿no? porque era comisionado a esas zonas como coronel de Atacama ¿no es cierto? era destinado a esas zonas pero él se va rápidamente quizá escapando de la furia del virrey o quizá guardando en secreto su nombre por discreción porque apenas nace esta niña y se va ¿no? entonces es algo de lo que hemos podido colegirse según los documentos perdónenme ¿el virrey llegó a ser virrey? no no, no, no porque hubo un virrey al virrey y se me sabe por acá no, en este caso no no, no está muy bien en este caso él se él a ver explicó él regresó y para contestar a esta pregunta él regresó a los dos años ¿no? dos años después regresó a Lima solo para bautizar a la hija de Micaela y el bautismo ocurrió ¿no es cierto? cuando justo la niña cumplía dos años el 22 de junio de 1778 ¿no? en la parroquia de San Marcelo ¿no? lejos de que este suceso de bautismo implicara una formalización sentimental con la madre él ya había preparado hay unas cartas de poder que le dan a algunos amigos para irse definitivamente a la provincia de Lucanas y esta vez sería para siempre ¿no? conciéndonos de este alejamiento Micaela tuvo a bien prestarle la nada despreciable suma de 15 mil pesos 15 mil pesos para la época era como una cantidad de dinero para comprarse tres casas modestas doy una referencia ¿no? para pagar a los acreedores de Martín de Armendariz monto que por cierto nunca retornó a las manos de Micaela mientras estuvo viva ni tampoco a las manos de su hijo Manuel quien en su testamento declaró o declaró esta deuda pendiente para su cobranza ¿no? Martín de Armendariz se dedicaba mucho a los negocios era un comerciante que trataba con mercaderías que venían de Castilla ¿no es cierto? y que en su oficio y en los viajes que hacía por su oficio las vendía ¿no? trataba y contrataba con las mercaderías ¿no? entonces en realidad después él continúa en San Juan de Lucanas continúa y se lo ve ya después de mucho tiempo al sur ¿no? ya no regresa y ahí termina la historia bien de la niña Manuela de Armendariz en realidad no sabemos más no sabemos si esta niña ¿qué pasó con esta niña? no hay más noticia en los documentos ya no se registra más tampoco está presente en el testamento aparentemente falleció o desapareció no lo sabemos bien pero esta desaparición de Armendariz coincidió con otro suceso cuando él regresó a bautizar a su hija a los dos años se encontró que las cosas habían cambiado en la vida de Micaela Villegas ella ya tenía una decisión había dejado la actuación y se había enrolado como regenta del policía de comedias pero también al mismo tiempo al lado de un compañero que fue su compañero y socio y finalmente con quien se casaría 18 años después el también navarro Fermín Vicente de Charri ¿no? quien curiosamente había conocido a Martín de Armendariz en una de esas movidas afanadas movidas comerciales que tenía los dos eran navarros pero en fin estas son coincidencias ¿no? ascos sí bien vamos a definitivamente ser regente del coliseo era una gran responsabilidad y había mucho dinero de por juego ¿no? ella con su socio Fermín Vicente de Charri van a a ver es como un arrendamiento de este coliseo que le da la potestad a los a los regentes del coliseo en este caso Micaela Villegas y Fermín Vicente de Charri de administrar el coliseo de percibir todas las ganancias que surtan por efecto de las obras de teatro ¿no? además tienen ellos que contratar a los comediantes que ver que no falte nada que los bastidores que si está mal logrado esto ¿no es cierto? y además enseñar y digamos enseñarles el arte dramático y son directores ¿no es cierto? de de estas comedias de esas escenas que tenemos que preparar con mucha perfección para que tenga éxito la función entonces es un alquiler de todo lo que significa administración ¿no es cierto? y dirección en escena del coliseo de comedias el dueño del coliseo de comedias era el hospital de San Andrés ¿no es cierto? y así nos encontramos haciendo muchos negocios o sea con el con el hospital San Andrés muchas negociaciones perdón para nuevamente obtener ¿no? el arrendamiento cada seis años por importe que no son menos de seis mil pesos ¿no? eran importes gruesos que se pagaban ¿no? en fin esto es una inversión grande y es una dedicación a tiempo completo es una labor de empresario ¿no? y esto lo comete Micaela Villegas ¿no? junto con Fermín Vicente de Charly por lo menos ya por favor pasamos en la siguiente lámina en esta faceta tres que es la faceta empresarial que va del año mil setecientos ochentas hasta los noventas ¿no? la etapa madura de Micaela Villegas ¿no? que se caracteriza por esta regencia del Coliseo de Comedias y por la adquisición de la casa y molino de la Alameda ¿no? y con esto sí es el último tema bueno podríamos pasar a la siguiente lámina aquí tenemos una foto esta casa le voy a contar la historia rápidamente porque no no me voy a ir a hablar tanto pero a ver cuenta la leyenda que el Virrey Amat en honor a las noches de pasión que tuvo con Micaela Villegas en esta casa de la Alameda con jardines ¿no? arboledas huertos y aguas ¿no? en puentes ¿no? en honor a este romance le dejó en prenda a su partida esta casa de la Alameda y de eso se ha escrito en el diario se ha escrito en periódicos se ha visto en las novelas ¿no? nada más lejos de la verdad ¿no? en un artículo que yo publiqué solamente me dediqué a hablar de este tema ¿no? entonces de cómo Micaela cinco años después que el Virrey ya está afuera ella misma se encuentra en una situación que implica al padre en Olasco de Portillo que es un padre sacerdote pero que está muy empobrecido está muy empobrecido vive en esta tiene esta finca ¿no? pero que ha sido arruinada por las aguas del río ha sido está en el niego ha sido anegada está totalmente inundada y el molino que está dentro de esta finca también está arruinado entonces además tiene una madre que está enferma y es anciana ¿no? él no ha tenido capellanías durante muchos años y está empobrecido porque el molino tampoco funciona él tiene que pedir préstamos a cinco acreedores ¿no? cinco prestamistas que ya después de un tiempo le están cobrando o si no le están pidiendo la casa ¿no es cierto? porque es como una hipoteca Micaela se presenta en estas circunstancias y habla con él y le ofrece yo voy a pagar a cada uno de tus acreedores todas las deudas que tienes yo las voy a negociar a cambio de ello además de eso perdón además de pagarte esta deuda con cada uno de ellos voy a darte al fondo en el jardín un espacio pequeño para que construyas tu casa y vivas con tu madre y yo voy a pagar la mitad del coste de la fabricación de esta pequeña casita que te voy a dar además de eso voy a pedir no sé cuántas misas por tu alma y bueno entonces a cambio de todo ello me das la casa me quedo con la casa que está destruida y que yo voy a ver cómo la hago entonces el padre de Norasco hace una carta de donación a Micaela Villegas porque él considera que es un acto realmente que a él le ha salvado prácticamente la vida caritativo como dice él en tanto a piedad y además que le iba a conseguir incluso una capellanía porque ella tenía muchos vínculos para que él tenga una capellanía y pueda oficiar y pueda tener ingresos entonces esto fue un arreglo que tuvieron ¿verdad? bien es así como le expide esta carta de donación y Micaela obtiene la casa de la Alameda y luego en los documentos se observa ¿no es cierto? en lo que ha escrito en ese artículo es cómo ella se reúne con cada uno de los acreedores y cómo ella consigue rebajas sustanciales de todo lo que tiene que pagar ¿no? y son cuantos y luego aparece otro mal no aparece otro mal son pleitos son cosas pero ella lo arregla sola está en ese momento al lado de Fermín Vicente Charri ojo pero ella siempre en los documentos me consta porque los he revisado se aparece como mujer sola ella dice mujer soltera sola y que por mí mismo manejo mis negocios así siempre primero hace una carta con su letra que es muy hermosa y su firma que es muy hermosa también pero siempre está al tanto de todo litigio cuanto sea por si no sé qué aficionada ¿no? ¿qué se ha pasado por acá? ¿qué se me ha logrado mi casa? ¿qué no? ¿qué río? ¿qué el vecino? ¿qué no sé qué? yo cuando investigaba me quedaba ¿pero qué personalidad? tan es decir estaba presente permanentemente pero saltaban los documentos no terminaban la investigación bien entonces ella hace esto pero ¿qué pasa? que a los dos años el padre Norasco no ha logrado la capellanía no ha logrado construir ¿no es cierto? la pequeña casa a pesar de que ella le dio la mitad de la plata porque no tiene plata ni un centavo la madre ya falleció entonces él está vive en la casa de Micaela ¿no? se siente en el sofá vive y a ella le incomoda le incomoda mucho eso y nuevamente un problema con él y le dice bueno mejor le da creo que 600 pesos si tengo un trabajo no estaba acá y él ya le dice por favor ya mejor ándate porque no eso no era parte del acuerdo no has construido lo que tenías que construir y etc él se desaparece ¿no es cierto? y Micaela después de eso reconstruye el molino lo pone a funcionar la siguiente lámina por favor ¿hay una más? es otra foto de la casa y la siguiente por favor y lo pone a funcionar este es un documento de archivo aquí de estar arruinado y destruido por completo el molino de la Alameda está entre los 10 primeros productores de la ciudad o sea el alquiler anual que podía obtener Micaela por ese molino a perpetuidad ¿no es cierto? era de 1200 pesos ¿no? y ya tuvo que ponerle en funcionamiento y eso no era cosa fácil ¿no? esa es una es una tarea titánica y esta casa que le costó 4000 y un poco más de pesos al final de sus días se tasó en 45000 pesos más toda la fortuna que tuvo además de otras pequeñas propiedades las alhajas la caleza y tanto sumó en total sus bienes 72000 pesos verdadera fortuna entonces de todas maneras para terminar pues la memoria de Micaela Villegas ¿no es cierto? yo creo que fue una mujer que para su época era una mujer moderna no una mujer que hereda algo y vive de las rentas ¿no? y que lo gasta sino que alguien que hace crecer las cosas ¿no? capitalistamente una mujer empresaria capitalista ¿no es cierto? bastante para la época moderna bastante moderna una mujer con visión empresarial sobre todo y que siempre vio por los suyos ¿no? de un carácter muy dominante una matriaca en la casa ella lo controlaba todo ¿no? entonces y le interesaba mucho que no se hagan desplifarras para dejar herencias ¿no? la herencia que incurrió en su hijo en su nieta ¿no? y bueno es decir creo que aquí hay una lectura también de la infancia que tuvo ¿no? una infancia atravesada por esta pérdida cuando se quedan en la calle ¿no? y que ella simplemente en su vida lo que hace es resarcir esto pero multiplicarlo por diez ¿no es cierto? llegar a ser una mujer que tiene una de las casas más grandes de Lima de las cinco más grandes de la ciudad ¿no es cierto? una de las más caras de la ciudad y esta gran casa de la Alameda no fue un regalo rellamar fue una casa como ya lo conté adquirida en bajísimo precio con circunstancias especiales bajo estas circunstancias que ella sí con su visión empresarial la pone en funcionamiento y la revaloriza muy bien entonces ¿y lo que era el molino de Nicaela o la que funciona en la ciudad ¿cómo? la casa se convirtió luego en diferentes cosas también la Bacos y Johnstons también estaba ahí la cervecería Bacos y Johnstons a tomar el local o tomar el local en un tiempo ya lamentablemente desapareció sí ese es un tema que yo también investigué bastante y hay varias versiones Ricardo Palma dice que porque el catalán lo tenía muy acentuado el rey Amat y decía Perri es decir como hay una manera de hablar que no afrancesado entonces salía la palabra el cariño Perri después hay otra versión de otros historiadores que dicen que 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 no que era otra manera de referirse cariñosamente pero bueno y yo he leído que había un vecino que se apellaba Perri Choli un pedido francés y de ahí ya no puedo saber más porque no puedo decir cosas que no que no he visto o sea puede ser puede ser que sea una mezcla de todo quizás no lo sé porque él le decía también me lo preguntaba siempre ¿no? pero había un vecino sí un vecino que vivía en la cuadra y se apellaba Perri Choli pero son coincidencias ¿no? a ver pues ha hecho una gran disertación de esta de la leyenda convertida en historia de este personaje que en esa época era pues bastante delimitada las mujeres pero también no sé como historiadora no sé si conocerías la historia de María Josefa Pacheco Bustíos la esposa de Blas de Leso un héroe español que vivió acá en el Perú y se casó con una peruana que nació en Locumba en Tacna que también jugó un papel preponderante así como los datos que tiene Micaela bueno el que le habla lo digo con bastante modestia es tratado de investigar yo he vivido 35 años en Colombia y la batalla de Cartagena fue muy importante también en esa época de la colonia voy a ser bastante breve no por el hecho simplemente para hacer un paralelo también con Micaela no de dibujarla ¿no? sino que también para resaltar el papel de la mujer en esas épocas que la mujer le tenían relegada José Papacheco Bustido nació en Locumba y vivió en el barrio Madgalena y en el barrio Madgalena se casó con un héroe español llamado Blas de Leso Blas de Leso fue el encargado de defender Cartagena de Indias ante el ataque inglés por eso llaman Cartagena de Indias la heroica y luego se fueron a vivir al puerto de Santa María en la bahía de Cádiz a esa mujer le llaman la gobernadora y está en la Wikipedia está en la historia en este momento y que así como hay que hacerle vivenciar hay que hacerle vivir a Micaela Villegas también yo creo que paralelamente podría ser a ese personaje que también lo he estudiado sin ser historiador sino que un aficionado y admirador de la historia porque mi profesión es psicólogo entonces he tratado de hacer una psicohistoria de ese personaje o sea que hay más mujeres también que Micaela Villegas ahí han hecho cosas importantes dentro de nuestro Perú ¿sí? quería a usted preguntar si conocía o no a ese personaje como historiador yo le invito a continuar esa investigación ya lo hice y es más podemos conversar porque le puedo facilitar todo en cuanto esté posible en mis manos no del personaje yo en realidad soy especialista en el siglo XVI en eso me aboco en verdad este tema de Micaela Villegas me transportó al siglo XVIII por un acontecimiento del bachillerato que comenté y definitivamente puedo decir que desde el siglo XVI hay y yo estoy haciendo la revisión incluso de la inmigración morisca femenina también en aquel entonces hay muchos personajes y mucho por hacer incluso un tema como el de Micaela Villegas que es un tema tan sonado que ha estado presente en el cine en el teatro también en otros países en la televisión en la literatura en la novela en la prensa aún siendo así tan tan marquetero como se puede decir tan mentira ¿no es cierto? concita tanto interés aún falta ¿no? aclarecer imagínese usted cuántas historias más están todavía veladas y hay que desvelar desvelar ¿no es cierto? así que en realidad cada trabajo de investigación es como una es como una pasión y a veces es una misión de vida prácticamente porque el historiador se involucra así como usted es psicólogo se puede involucrar mucho eso usted puede trabajar la biografía ¿no? y la biografía que trabaja las características externas ¿no? pero también puede trabajar aquello que es de la personalidad y de los sentimientos ¿no? a través si es que usted puede encontrar muchos documentos que tienen que ver con el sentido por ejemplo los testamentos las declaraciones la epístola las correspondencias las cartas ¿no? y puede acercarse más a lo que es el ser humano en esa persona este con gusto conversamos un poco más pero el tema lamentablemente le decepciono no he investigado sobre el tema invitamos a Caterina por favor tomar asiento también y a los asistentes que tuvieran comentarios o preguntas primero agradecer a los exponentes adentrarnos sobre la biografía de doña María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza y como colaborando con usted para que también lo sepan los señores que nos acompañan le podría decir que el bate de Ricardo Palma todos sabemos como bien lo dijo usted que los dos personajes centrales tuvieron una vida muy amorosa apasionada y tormentosa entonces en esto él no él no en una oportunidad él soltaba así manifiesta don Ricardo Palma él soltaba una perra chola si soltaba que en su lenguaje catalán afrancesado sonaba perri choli entonces eso el otro historiador Osvaldo Olin Cano en su trabajo de de Palma y perri choli manifiesta dice no deja de tener razón se parece más cercano a la verdad histórica hubieron como usted dice otros otros intelectuales historiadores que manejaron el sobrenome el mote también entre ellos estaba miroquesada Carlos que él dice que eso que Palma le le dijo a a doña Micaela traspuso la pared de palacio en estos años y la sociedad aristócrata que no la veía bien porque así eso pasaba así con ella es la que se encarga de de difundir ese ese malicioso compuesto de perra chola y se queda así entonces para culminar el último historiador Guillermo Lóman Villena él manifiesta que da otra versión manifiesta que ella trabajaba lo hago esto para complementar la pregunta que le hicieron anteriormente Lóman manifiesta que ella trabajaba en la casa de una familia adinerada de apellido Perricioli que sonaba Perricioli entonces como todos la conocían y la llamaron así la llamaron así se quedó la versión de Lóman así entonces pero muchos historiadores al final para concluir quedan que Palma es el que hizo eso lo que el término el sobrenombre de Perricioli y la inmortalizó hasta hoy en día porque yo he preguntado a muchas personas como si conocieran a doña María Micaela Villegas y le voy a ser bien sincero me dijeron que no pero después le pregunté ¿conocen a Perricioli? ahí sí me dijeron sí la amante del viernes y amar eso esto quería yo acotar para que la mayoría de las personas que estén acá también lo sepan gracias yo quería preguntarte Ilana porque alguna vez leí algún artículo que ella también tuvo un papel importante en los preparativos de la emancipación o sea como que algunos le otorgan que firmó en alguno de los documentos como que estaba a favor un poco de la independencia de un poco toda esta actividad que se hacía para el cambio que es que se va a poder encontrar bueno al respecto lo que se puede colegir de la documentación que se ha hallado en el en la escuela de bienes de Micaela Villegas es una colección de libros empastados de el mercurio peruano ella era suscriptoria del mercurio peruano y yo creo que esta es una historia que invita a seguir investigando porque lo que nos da la posibilidad de escribir sobre un tema u otro son los documentos entonces mientras no se encuentran los documentos fidedignos no se puede avanzar esa pregunta también me la hice cuando estaba haciendo la investigación porque encontraba que era suscriptora del mercurio peruano y de repente por ahí pero y también se dicen cosas se dicen cosas pero ya no lo puede continuar en verdad y yo y pienso que podría ser importante continuar por ahí si ella tenía si había formado si se había formado porque si era letrada ella si era letrada es decir en los documentos que revisaba y seguramente aquellos que han investigado sobre ella también era una persona que tenía una letra muy legible muy hermosa muy perfectamente hecha la firma y le gustaba escribir correctamente en cada de las peticiones que hacía en las denuncias en las quejas ante la justicia entonces yo creo que ella sí es una persona que se cultivaba en cierto sentido pero no yo creo que eso queda por averiguar y es muy interesante saber un poco más esto es una tarea titánica les comento que es estar en los archivos buscar los protocolos notariales que tienen cada uno a veces mil fojas o mil quinientas fojas y buscar en el índice si tiene el protocolo los documentos y esto puede ser años pero es muy muy interesante sí gracias por la pregunta una última intervención en la partida de octiso que usted ha podido investigar de Micaela en qué día de ese año ella nació ella nació el 28 de septiembre de 1746 ¿46? sí perdón perdón 48 dos años después del terremoto me estoy confundiendo con el año 48 28 el 28 de septiembre pasado mañana sería su mamá yo creo que se está confundiendo gracias 48 del año 48 y del año 48 sí es que tantas partidas tantas semanas sí con tantos hermanos sí bueno la historia de Manuelita Sáenz también es un poco parecida pero ella es de la época más o menos de la independencia porque ella sí participó ella participó muy muy discretamente porque igual no era valorada más bien por el machismo parece que la relegaban entonces ella era la que buscaba las estrategias para poder participar en lo de la independencia por ejemplo se decía de hombres y eso ocurrió desde el siglo XVI que se visten de hombres y participan bueno sí y ahora también se puede comparar Micaela Villegas con un personaje paralelo si hablamos de siglos siglo XVIII XVII Chica da Silva en Brasil de la cual hay novelas hay algunas novelas son inspiradoras también pero Ricardo Palma también nos habla por ejemplo hace una diferencia entre las amantes Ricardo Palma Ricardo Palma es una comparación entre el amante de San Martín y el amante de Bolívar el amante de Bolívar Mandelita Sáenz se vestía como hombre porque vivía en los cuarteles y en cambio Rosita Campuzano la amante de San Martín era más femenina vivía le gustaban los perfumes hace una diferencia nos recrea mucho don Ricardo Palma en ese sentido no había muchas mujeres por eso este personaje que he hecho yo he hecho una novela de ese pero todavía no la he publicado ya se trata de un personaje que yo he venido recién después de vivir 35 años en Colombia he venido acá al Perú a mi tierra ya pues ya viendo ya he vivido mucho por allá y entonces yo lo retomé también en una noche hablaban ahí no podía dormir y escuché el personaje de ese héroe español que defendió Cartagena y hablaba y después el ocultador dijo y su esposa era peruana ¿no? y entonces dije ¿peruana? ¿cómo así? entonces seguía escuchando sí, era peruana investigué y se llamaba María Fasera Pachacostíos y 10 años antes de la muerte de esta mujer nace 10 años después nace Micaela Villegas ¿no? entonces pero también son personajes grandes personajes de la historia nacional que están invisibilizadas más visibilizadas está Micaela Villegas bueno el tema de la historia de género es un tema que ha surgido en los años 80 en términos historiográficos ha habido un boom porque esta historia de las mujeres en términos historiográficos no se daba a conocer hasta antes de la década de los 80 del siglo XX ¿no? entonces en realidad los trabajos todavía son bueno están empezando ¿no? si miramos en el tiempo o sea hay mucho que hacer ¿no?